Bueno, yo me estaba preguntando, que entiendo que es una herramienta, es una forma de trabajar la coeducación, pero me estaba preguntando cómo coeducar. ¿Acaso será por hecho que el propio profesorado ha hecho su propio proceso de cambio de mentalidad para después poder coeducar? ¿Dónde está todo ese ámbito del propio profesorado? Simplemente, no es una pregunta para obtener una respuesta, sino una pregunta de análisis de… Bueno, no sé si me he explicado. Vale, ya está eso, ¿no? A ver cómo podríamos… Vamos a ver, la primera cosa es que, lamentablemente, no hemos conseguido que esto quede introducido en la formación inicial del profesorado, que es el primer paso fundamental. Porque, claro, yo la impresión que tengo es que estamos fabricando un profesorado que es como si fabricáramos piezas de coche mal fabricadas, con unas deficiencias. Entonces, luego, hay que arreglarlas una a una, entonces es mucho más costoso que introducirlo cuando estás tú fabricando la pieza. Entonces, lamentablemente, no ha habido manera de que las escuelas de magisterio y las facultades hicieran sistemáticamente este tipo de formación. Se han hecho muchas cosas, hace ya muchos años, en los 90 se hacían bastantes cosas, pero siempre sobre la base de que alguna profesora en alguna facultad veía la importancia del tema y entonces introducía cambios, pero no que se sistematizara. Yo incluso, bueno, hice, recuerdo que el libro este que os decía, que vimos que las maestras hablaban más a los niños, pues lo hice, que es un libro de los años 80, precisamente para, yo estaba dando clases en ese momento en una escuela de magisterio para hacer conscientes a mis compañeras de por dónde estaban los problemas, porque al principio no sabíamos muy bien, es discriminatoria, pero no vemos en qué. Bueno, pues, inútil. La formación del profesorado ha ido en la dirección contraria a la que debiera haber ido, no en este sentido, en muchos. Y ahora nos estamos dando cuenta, en el momento en que, por ejemplo, pues está habiendo este cambio que os decía, en Cataluña se ve mucho, pues que es trabajo por proyectos, pero sobre todo educación, digamos, hablamos de valores, de actitudes, y no tanto curricular, pues nos damos cuenta que, en cambio, la formación del profesorado ha ido en el sentido de, pues tú eres de sociales, tú eres incluso en la primaria, ¿no? Es decir, especialización en contenidos sin, en cambio, dar la importancia suficiente a lo que es la formación de las criaturas. Y no digamos para las de las guarderías, ¿eh? Yo me he ocupado mucho de guarderías porque fui concejala de educación en Barcelona y de mí dependían las guarderías, ¿no? Que han crecido mucho, en fin, hicimos muchas, etc. Y me preocupaba ver que con una formación profesional bastaba cuando están teniendo a las personas en la etapa más importante de su vida, porque es ahí donde se cuece casi todo. Tendríamos que dar la mayor importancia, es más importante ser maestra en la guardería que ser profesora en la universidad, y os lo digo yo que soy profesora en la universidad desde toda la vida. Es más importante porque ser profesora de la universidad te exige, pues sí, saber todo un montón de cosas y tal y tal, pero que son cosas como muy objetivas. En cambio, jugar con los sentimientos, con las emociones, con transmitir todo eso, las valoraciones de cada persona, todo eso es de una delicadeza que no te lo enseñan los libros. Tienes que haberla vivido, reflexionado, pues ahí con cuatro cosas pasamos. Entonces, esta es la primera cosa. Segunda cosa, cuando ya está el profesorado trabajando, el método que nosotras hemos utilizado y que nos ha dado más resultado es, primero, pasar un tiempo solo observando, para ir descubriendo todo lo que haces mal. Sin culpabilizar a nadie, actuamos de acuerdo a las instrucciones y a la cultura que nos han transmitido. No somos responsables de lo que nos han transmitido, somos responsables de lo que vamos a transmitir. Por lo tanto, nadie es culpable si lo que hace es transmitir la cultura que le han enseñado. Si le han formado para que le han dicho ser maestra es esto y esto y esto, y yo lo hago. Ahora, puedo observar si aquello realmente funciona o si es contraproducente en algún sentido. Y puedo, entonces, cambiar en la medida en que veo que se puede remodelar lo que me han dicho. Entonces, en este sentido, pues tenemos todo un material que es de observación. Antes de empezar a cambiar nada, primero observa. Y ahí te darás cuenta lo que os he contado de los patios, o lo que os he contado de los libros de texto. Lo mismo para los cuentos infantiles. Entonces, tomamos las cenicientas y todo eso, le hacemos la crítica y veréis lo que os sale. Siempre qué papel se da al niño, qué papel se da a la niña, etc. Bueno, y como esto, pues, si hablamos o no más a unos o a otros, miles de cosas. En todo lo cotidiano que hacemos. ¿Qué mensajes les damos? Es muy difícil. Yo, después de muchos años de trabajar en esto, un día me di cuenta que tenía un sobrino y una sobrina en casa. Y le dije a la niña, y la niña era un poco más joven, le dije a la niña, por favor, ¿puedes poner la mesa? Y de pronto dije, ¿y por qué se lo digo a la niña? Y hacía muchos años que me dedicaba a esto. Pero como tenemos un disco duro ya programado, bueno, pues tenemos que ir viendo qué es lo que está en nuestro disco duro y cómo lo reprogramamos. Si os interesa en este tipo de... Tenemos pequeños dispositivos para observar en el patio, para observar en el aula, para ver los libros de texto, para analizar cuentos, para toda una serie de cosas de este tipo, lo tenemos en nuestra web. Hay material en nuestra web que podéis utilizar. Y luego, cuando ya nos hemos dado cuenta, eso sí, trabajar en equipo. Es algo importantísimo. He visto a muchísimas maestras que el día que se han puesto las gafas violeta y han empezado a ver, se han horrorizado. Y entonces quisieran cambiarlo todo de golpe. ¿Y qué pasa? Se quedan solas y golpeadas. Porque entonces van acusando a sus compañeras y compañeros, oye, que esto no, que el lenguaje tiene que ser femenino, que tal, que no has hecho no sé qué. Y los otros, sobre todo los otros, dicen, ¡qué pesada! ¿Por qué me da lecciones? ¡Cállate ya! ¿Entendéis? Y construyen un muro que entonces sí que ya es muy difícil, que nada pueda pasar por aquí. Entonces, trabajar en equipo. Es mejor avanzar un metro diez personas que diez metros una persona. Porque esta de los diez metros no tirará del grupo y, en cambio, se quedará sola y puede que se queme, por decirlo en un lenguaje que entendemos fácilmente. Por lo tanto, digamos, sea cual sea tu evolución personal, intenta ajustarte al nivel del grupo y hacer avanzar ese grupo en todo lo que pueda, pero a la velocidad que el propio grupo pueda ir marcando. Y luego, cuando ya has ido descubriendo, cuando has ido construyendo la mirada violeta y, por lo tanto, lo ves y lo ves y lo ves continuamente, bueno, pues entonces, programar los cambios. Tampoco puede ser cambiar, venga, esto no, porque... No, no, programar los cambios. ¿Por qué? Estás yendo contra la normalidad, por así decir. La normalidad es la cultura androcéntrica y, por lo tanto, pues el profesorado, si no se lo explicas, pues resulta que ve el patio lleno de chicos y lo ve normal. Y cuando tú tienes que cambiar eso, estás yendo contra esa normalidad que está programada ya porque la hemos aprendido. Entonces, tienes que ir con mucho cuidado y decir, bueno, pues ahora, este trocito, venga, vamos a discutirlo, vamos a probarlo, funciona, no funciona, y así avanzar. Sí, bueno, iba en la misma línea. Mi pregunta era por el cambio de mentalidad de profesorado porque yo me he encontrado con bastantes casos de que no ven ese cambio en sí mismos o esa diferencia de trato en el caso de profesorado y sobre todo de secundaria, cuando hablamos de la orientación profesional, cuando hablamos a la hora de valorar los trabajos, de corregir exámenes, de las reuniones de evaluación, el trato que se habla de niños, de niñas, de alumnas, alumnos, en ningún momento reconocen que haya posibles diferencias. Ellos aseguran, pero me aseguran hasta de enfadarse, de que ellos nunca han hecho un trato diferenciado entre niños y niñas, que eso lo tienen como norma fija. ¿Quién? El profesorado. El profesorado. Ellos sí que entienden que la sociedad, que los medios de comunicación están mandando esos mensajes, que algunas familias no están trabajando en ese sentido, que es una lucha que viene de fuera y que ellos se están encontrando con ese panorama, pero que ellos, vamos, que el trato es totalmente igualitario. Y para mí es el caballo de batalla en la sensibilización del profesorado. El caballo de la sensibilización de construir esa mirada violeta, no te voy a decir el 100%, pero sí un gran profesorado, eso de que el trato puede ser desigual, no se acepta. Y a mí me gustaría que has citado que tenéis recursos de observación propia, porque yo les he sugerido que se graben, no sé, que te grabes a ti mismo, que muchas veces cuando te ves explicando, dando una clase, dices, leches, pues mira todas las veces que repito esta palabra o mira a quién estoy preguntando continuamente, pero parece que cuando haces esas propuestas hay un ataque grande. Y yo me acuerdo mucho de esa frase que te oí cuando estuviste desestado y yo siempre les digo lo que has comentado, que ellos no son culpables de lo que les han transmitido, pero sí son responsables de lo que vayan a transmitir, más en un ámbito educativo. Entonces, sí que me gustaría, ya sé que es la misma pregunta que mi compañera, pero si nos puedes citar ese instrumento de propia observación, de poder hacerles reflexionar un poquito más sin entrar en la culpabilidad, de que no se sientan culpables, pero sí que intentemos mirar hacia adentro, que nos cuesta mucho. Incluso lo del patio, a veces me han citado que, no, no, si nosotros les hemos quitado el día del fútbol, les hemos dicho a las niñas que el patio es para ellas y no van. Digo, es que hay un trabajo previo, que hay que hacer mucho previamente, porque a las niñas lo tienen también naturalizado, que ese es su papel. Y contra el fútbol, si el fútbol está ahí en los medios, es el rey, entonces ellas ya saben dónde se tienen que quedar. Entonces, es un trabajo que cuesta, que cuesta y, bueno, a ver si nos puedes dar alguna clave o algo. Pues sí, pues es un trabajo que cuesta, estoy convencida. Mira, lo que pasa es que, digamos, hay como dos planos en los que funcionamos. Tenemos un plano racional en el cual tenemos las convicciones, las ideas, ¿no? Y luego tenemos otro plano que es el fundamental, que es el de los hábitos. La mayoría de cosas que hacemos, lo hacemos por hábito, no lo hacemos por convicción. Pues hacemos casi todas las cosas, si miramos a lo largo del día, los pequeños gestos, los movimientos, casi todo lo hacemos por hábito, no porque estemos convencidas de que hay que hacerlo así, etcétera. A veces podemos cambiar las ideas, es más fácil que cambiemos de idea que no de hábito, porque el hábito está muy profundo en nuestra manera de actuar, ¿verdad? E incluso, pues no es consciente. Podemos hacerlo más o menos consciente, ¿no? Si yo me fijo en qué pie pongo en el suelo cuando me levanto de la cama, pues acabaré sabiendo cuál es mi hábito, pero, digamos, en general no me fijo, con lo cual, pues lo hago sin pensarlo, ¿eh? Y si quisiera cambiarlo, pues tendría que fijarme mucho antes para controlar eso, porque los hábitos, como os digo, vienen como de otra parte de nuestro cerebro y fluyen. Cuando hicimos el estudio este de Rosé y Azul, la primera cosa fue precisamente preguntar al profesorado que íbamos a grabar, ¿tú tratas diferente a los niños y a las niñas? No. Todo el mundo dijo que no. Solo una maestra, que era una excelente maestra, dijo, ¿hasta dónde yo sé? No, pero a lo mejor sin darme cuenta, sí. Bueno, era la única que tenía una cierta idea de que algo se le podía estar escapando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que realmente lo objectivemos, lo veamos objetivo, porque si no, pues es, no, esto no, esto yo no lo hago, yo ya, conscientemente, pues no. Ahora, estoy convencida que sí. Ahora, yo tampoco puedo asegurar al 100%, a lo mejor hay personas que ya han reflexionado sobre ello, que realmente han cambiado mucho, ¿cuál es la única manera de saberlo? Pues efectivamente, grabándose, o que alguien las grave sin que ese día lo sepan, porque claro, si tú dices, pues, hoy voy a poner esto aquí para ver si trato igual, pues, estás pendiente de esto, ¿eh? entonces tienes que hacer muchas grabaciones para olvidarte y que al final una ya sea la espontaneidad, ¿verdad? Y que entonces veamos si efectivamente ocurre. Entonces, es mejor siempre empezar por cosas como son los patios, los movimientos de niños y niñas, los libros de texto, los cuentos, ¿por qué? Porque es algo que no interpela tan directamente al profesorado, no soy yo que lo hago mal. Por ejemplo, con el alumnado es muy bonito hacer lo del análisis de los libros de texto, depende de las edades, por supuesto, ¿no? Cuando ya, pues, son un poco, ¿por qué? Porque, caramba, que de pronto analicen un libro y se den cuenta de que no salen mujeres o salen muy pocas menos que hombres, pues, es como poder dar una lección a quien ha escrito el libro. Imagínate tú, si tienes ocho años y puedes decir, no, este autor se ha equivocado porque no sabe, pues, hay que tener presente una cosa, los niños y niñas, les interesa mucho seguir los modelos porque están aprendiendo y creen que los modelos son válidos, pero también al mismo tiempo tienen una mentalidad menos cerrada, no tan, los hábitos son más tiernos, son más maleables, ¿eh? Entonces, por lo tanto, más dispuestos a cambiar siempre que les demuestres que aquello es más justo, ¿eh? Cambiar porque sí, no, porque, ah, los niños, ¿cómo vas a decirles? ¿eh? Ha habido casos, por ejemplo, de sacar la pelota, el balón del patio dos o tres días a la semana y las niñas quejarse y decir, pobres niños, no les dejan jugar con el balón, ¿eh? Porque ellas ya han asumido su papel secundario y entonces estos pobres niños, ¿eh? Claro, esto si no se lo explicas, entonces acaba siendo un lío tremendo, otra imposición que no se sabe por qué y que más bien se rechaza, ¿eh? Entonces, entra más bien por la observación de lo que no es la acción del propio profesorado y entonces ahí, como si van apareciendo cosas, yo no te puedo decir al 100%, la gente va cambiando, puede que sí que lo hagan bien, pero vamos a comprobarlo, entonces primero empezar por lo más objetivo, el lenguaje en la escuela, ¿qué dice? Sala de profesores, bueno, pues si hay profesoras, si somos la mayoría y así, ¿no? Pues podemos poner profesorado, es muy poca cosa, pero es un síntoma, bueno, ¿a quién ponemos? pues, ¿qué fotos hay? ¿qué imágenes? ¿cuántos chicos? ¿cuántas chicas? ¿qué representan? ¿dónde están? ¿qué están haciendo? Es lo objetivo, todavía no se sienten que les estás como poniendo en duda su acción, ¿no? O sea, o empezar por el mundo exterior, ¿no? las imágenes en la tele, en los periódicos, etcétera. Y luego, cuando ya se dan cuenta de que efectivamente todo esto existe y existe también en la escuela, entonces, digamos, es más receptivo de ir hacia la observación de lo que estás haciendo tú, ¿eh? ¿por qué? Porque te das cuenta que no es que te quieran atacar, es que realmente hay unas pautas de las que no somos conscientes y que en cambio no estamos de acuerdo con ellas, ¿eh? Si están de acuerdo no hay remedio, si creen que es normal que los chicos jueguen a fútbol y ocupen todo el patio, pues, entonces ya estamos perdidos, ¿no? Pero digamos, en general, hoy en España y en el profesorado, en términos de ideas, no de hábitos y de prácticas, sino de ideas, la igualdad está asumida. Por lo tanto, se trata de comparar la realidad con la idea que tenemos. Estamos de acuerdo en la igualdad, pero ¿qué hacemos? La realidad nos refleja que actuamos para hacer real esta realidad o no, esta igualdad o no. Y si no, ¿dónde reajustamos? Ahora, sobre todo, nunca atacar o afear, porque entonces mi experiencia es que entonces el muro ya está. A nadie le gusta que le den lecciones que le digan que hace mal su profesión o que es machista y entonces ahí se construye una barrera que ya no la vas a pasar nunca más. No sé si tenemos más tiempo. Sí, ¿alguna otra más si queréis? ¿Algún otro? ¿Un par más? Comentúate. Hola, yo, bueno, me ha encantado toda tu exposición y bueno, aparte de que me ha armado de montón de argumentos, pero me está pasando últimamente con la gente que es más joven y bueno, pues que sí que está con el feminismo y tal, la idea esta de vamos a dejarnos de tanto chico y chica y vamos a formar personas, ¿no? Y entonces, claro, nos pasamos de salto pues todo el proceso de que ya tenemos los géneros ahí bien metidos hasta el tuétano y, claro, y estamos, si vamos a crear personas pero qué tipo de personas estamos creando, ¿no? Sin haber eliminado y entonces me preocupa, bueno, con lo que has comentado tú ya tengo alguna argumentación, pero me preocupa bastante esto, además que es gente que se interesa por el tema y que está por la labor y bueno, pues que es buena gente, ¿no? Y entonces, eso, que nos pasamos de salto, además, bueno, con el tema de la transsexualidad y eso, bueno, pues al final dices, pues, pero claro, ya pasamos y eso y ya está y no tenemos que hacer ningún tratamiento especial, ¿no? Entonces, un poco, últimamente estoy preocupada por ese tema, ¿no? De que nos saltamos el paso este de que todavía no nos hemos cargado los géneros. Claro. Es decir, yo estoy de acuerdo con la idea de vamos a formar personas, pero esto es el objetivo último. Si decimos, no, pues esto simplemente es que no hablamos ya de niños y chicos y chicas, bueno, pero si resulta que vamos a formar personas pero solo aprender a jugar a fútbol, pues resulta que hay otros juegos o entonces es que vamos a ser todos, ¿no?, por el mismo patrón. Bueno, pues digamos, ¿qué es ser persona? Entonces, tienes que definir eso. Y ahí es donde yo digo tiene que ser de acuerdo con una cultura andrógina, es decir, que abra los dos mundos, el mundo masculino y el mundo femenino, porque ser madre de familia no ser persona, pues es casi la definición de ser persona, porque si no, pues no habría nadie, ¿no?, el transmitir el lenguaje, el transmitir el ser persona, ¿no? Bueno, pero esto lo puede hacer la madre o lo puede hacer el padre, perfectamente igual, lo único que no puede hacer el padre es parir, por lo menos de momento, pero a mí esto me parece al final lo de menos, es decir, los roles que están inscritos en la naturaleza, pues seguramente tienen su razón de ser y cuando intentas entrar un poco en el estudio, ¿no?, de la propia naturaleza y del por qué es así, ¿no?, pues para mí tiene muchísima gracia, el que sea precisamente una diferencia que haya dos tipos de personas, que haya hombres y que haya mujeres y que sea la fusión de un hombre y una mujer lo que acaba dando una persona distinta, ¿no?, me parece una, digamos, lo mejor que haya podido, lo más interesante que haya podido dar la idea del amor, ¿no?, que el amor, pues tiene mucho de querer trascendencia y efectivamente acaba siendo tanta trascendencia que es otra persona, ¿no?, para mí es bellísimo, por lo tanto, no estoy pensando que esto haya que modificarlo, pero aparte de lo que son las funciones estrictamente físicas que son distintas para el hombre y para la mujer, pues evidentemente los hombres pueden perfectamente hacer todo este tipo de trabajo, pero esto hay que ponerlo sobre la mesa, si no es ignorado y ser persona es todo menos cuidar, ¿no?, ser persona pues será ser muy inteligente, tener mucho poder, tener mucho dinero, ¿no?, poder actuar en público, muchas responsabilidades, pero que luego alguna mujer le haga la cena, pues no, ¿eh?, es decir, tenemos que reivindicar que todo el mundo que ahora digamos de una manera general le llamamos del cuidado, pero que comprende muchísimas cosas, es todo el mundo de la afectividad, de las emociones, de tantas cosas, este mundo tiene que ser revalorizado, porque si no, ¿sabes lo que está pasando?, que lo estamos dejando en manos de mujeres que no tienen otro remedio, es decir, lo devaluamos tanto que la parte de trabajo de cuidado del que nos libramos las europeas se lo encargamos a las sudamericanas, a las migrantes, ¿no?, y esto vale para cuidar a las personas enfermas, para cuidar a los niños y niñas, para la prostitución, para un montón de cosas, para limpiar, o sea, todo lo que era el modelo de mujer tradicional que nosotras rechazamos todavía se mantiene porque lo hacen otras más desgraciadas que nosotras que nos han podido librar, los vientres de alquiler, esta va a ser la última, o sea, bueno, podemos tener los hijos sin tener necesidad de pasar nueve meses con mareos, porque como tenemos dinero, alquilamos una señora que no tiene con qué vivir y ella nos va a gestar nuestro hijo que además pues tiene nuestra cara porque las células son las nuestras. Tremendo, ¿no? En el fondo implica un desprecio hacia todo lo que han hecho las mujeres durante toda la vida, brutal, ¿no? Y una, y un, en fin, un recortar las posibilidades humanas, cosa que yo creo que las mujeres tampoco estamos de acuerdo porque he tratado a muchas mujeres, digamos, de mi generación que hemos hecho el salto hacia el mundo masculino y muchas de ellas me han dicho pues, pues mira, ahora lo dejo y me vuelvo a casa porque he dejado otras cosas que me interesaban mucho y que eran para mí muy importantes y que los hombres todavía no han podido descubrir. Los pocos que lo descubren en general dicen que para ellos también ha sido muy importante, ¿no? Por ejemplo, hombres que han cuidado a sus hijos chiquitos, ¿no? A bebés y dicen que para ellos esta experiencia ha sido extraordinaria, ¿no? Pero claro, todavía hoy pues tenemos una división de funciones que hace que los hombres en su mayoría rechazan este tipo de papeles. Pero te digo, o sea, personas sí, pero asumiendo todo lo que implica ser persona, no solo proyectando una parte. ¿Eh?